Fue atacada por una jauría y le amputaron el brazo. La niña tiene 9 años y está internada en grave estado en el Hospital de Niños luchando por su vida. En Instantes, en Darteve Noticias. Buenas noches, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Y bienvenidos a Darteve Noticias, edición central. Tenemos muchos temas para repasar junto a ustedes, así que arrancamos de la siguiente manera. Robaron una camioneta, perdieron el control y chocaron. Ocurrió frente al shopping de Duarte Quirós en barrio residencial Santa Ana. Los delincuentes habían robado una Toyota Hilux. Una mujer y un hombre quedaron detenidos en medio de la persecución. Iba a trabajar y lo balearon. En barrio Jofre, el joven de 25 años fue sorprendido en un ataque piraña. En el forcejeo por quitarle la moto, los ladrones lo balearon y escaparon. Un bebé en grave estado tras caer a una pileta. La criatura tiene un año y medio y se ahogó en una casa de alta gracia. El menor está en terapia intensiva luchando por su vida. Impactante choque y derrumbe del puente peatonal en la Panamericana. El camión chocó contra la estructura del puente tras un mal cálculo del conductor. Como consecuencia, terminó derribando la pasarela peatonal. Arrancó el hot sale. El evento de tres días de descuentos especiales para compras online se extenderá hasta la medianoche del próximo miércoles. Celulares, viajes y videojuegos entre las categorías más buscadas en Argentina. Messi, elegido mejor deportista del año. El argentino se convirtió en el primer futbolista de la historia en ganar este premio en dos oportunidades tras superar a Mbappé y Nadal. Murió Juan Carlos Moreno, uno de los creadores de los fronterizos. El cantante tenía 91 años y era el único integrante vivo del histórico grupo de folclore. Sigue internada en grave estado la nena de nueve años que fue atacada brutalmente por una jauría durante este último fin de semana en la localidad de Vallehermoso. La pequeña, de tan solo nueve años, está internada en el Hospital de Niños con pronóstico reservado. El ataque se produjo el domingo en la localidad de Vallehermoso cuando la familia festejaba un cumpleaños. En circunstancias que tratan de establecerse, la nena fue mordida por al menos cuatro perros. Estos animales eran de la familia y fueron sacrificados tras el ataque. Mientras, la pequeña sufrió la amputación de uno de sus brazos y tiene gravísimas lesiones. Le robó la bici a un jubilado y un vecino vio toda la secuencia y para evitar que el delincuente escape, lo frenó con una feroz patada. Esto ocurrió en barrio Ituzangó y todo quedó registrado en una cámara de seguridad. Sobre la avenida Bucetich, al 6800, un jubilado de 78 años dejó su bici por unos minutos en la calle. Pasó un ladrón de 30 años y se la robó. Un vecino de la zona, al ver lo sucedido, no dudó en reducir al delincuente de una brutal patada que lo tiró al piso. Acto seguido, le empezó a pegar y con la ayuda de los vecinos, el ladrón fue detenido. Otro hecho de inseguridad que tiene nuevamente como víctima a un taxista, un supuesto pasajero que tomó el taxi en la terminal de ómnibus y pidió que lo lleven hasta la localidad de La Falda. Cuando llegaron a destino, el ladrón le exigió al conductor la recaudación y lo amenazó con lo que parecía ser un arma de fuego. Huyó y hasta ahora no hay detenidos. Nos vamos hasta la provincia de Buenos Aires con un video estremecedor e impactante, donde un auto fuera de control termina chocando bruscamente contra una de las cabinas de peaje. El vehículo explotó y el conductor terminó falleciendo prácticamente en el acto. La víctima tenía 75 años y por causas que intentan ser establecidas, el conductor impactó de lleno contra el lugar de cobro y la explosión fue inmediata. Sucedió en el kilómetro 33 de la autopista Panamericana de Buenos Aires. Arrancamos una nueva semana de mayo y con la presencia del viento del sector norte se prevé un paulatino ascenso de las temperaturas máximas en la provincia de Córdoba. Las mínimas van a seguir siendo un tanto frescas, bajitas, acordes a esta altura del año. Así que me parece, primeras horas de la mañana con el abrigo y luego a la tarde lo traemos en el brazo. ¿Cómo va a estar el tiempo en las próximas horas en Córdoba capital? Bueno, lo vemos juntos. Y llegamos al final de Dartevenoticias. Les recuerdo que pueden seguir informados a través de nuestro sitio web en dartevenoticias.com.ar y seguirnos además en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer que tengan un excelente final del día lunes y nos encontramos el miércoles, si Dios quiere, para hacer juntos una nueva edición de Dartevenoticias, por supuesto, edición central. Chao, muchas gracias, que descansen. Dartevenoticias.com.ar Dartevenoticias.com.ar Dartevenoticias.com.ar